Ponen la canción Ven y disfruta del verano 2020 Nicaragua, toda dulce con amor para vos La convocatoria de ir a las playas del Pacífico de Nicaragua es del gobierno quien a través del Instituto de Turismo y las alcaldías invitan a la ciudadanía a disfrutar de las actividades de Semana Santa Consideramos este llamado que está haciendo intubre las diferentes alcaldías totalmente irresponsables Alexa Zamora, quien es activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco critica la posición del gobierno porque en medio de la emergencia mundial por el coronavirus sigue invitando a la ciudadanía a participar de los carnavales que tradicionalmente se realizan en temporada de verano La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es precisamente un llamado a evitar las grandes aglomeraciones de personas Para la activista Suyem Barahona, la decisión del gobierno de seguir promoviendo actividades públicas pondrá en riesgo a miles de personas Se ha encargado de hacer todo lo contrario, como es este llamado al plan verano continúan difundiendo información falsa, continúan promoviendo actividades que están propagando más aceleradamente el virus Sin embargo, el diputado oficialista Wilfredo Navarro asegura que las actividades del país no se pueden interrumpir y señala a la oposición de querer hacerle daño a la economía No debemos ni podemos interrumpir el trabajo que se tiene que hacer en el país La producción no se puede detener, aquí hay un interés por parar la producción del país Mientras que la Iglesia Católica tomó la decisión de suspender todas las actividades religiosas de Semana Santa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua